Jueves y tenemos noticias que darles a conocer en nuestro corte informativo. Su trabajo en el combate a la trata de personas durante el Congreso Internacional sobre Prevención del Delito y Trata de Personas que se lleva a cabo en Puebla. Más de 13.000 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participarán en el operativo Guadalupe Reyes 2015 para resguardar a peregrinos y vacacionistas en los 122 municipios. La Secretaría de Educación inició este jueves el pago de Aguinaldo a más de 39.940 trabajadores entre personal docente, administrativo, de estructura y manuales del sector estatal. En Información Nacional, la tercera tormenta invernal amenaza a 49 municipios de Sonora. Protección Civil emite alerta meteorológica, prevé generar nevadas y lluvias. En Información Internacional, hoy 10 de diciembre del 2015, jura ante el Congreso Mauricio Macri como nuevo presidente de Argentina. En la Casa Rosada, el titular provisional del Senado le entregó el bastón de mando y la banda presidencial. Y en Cultura, entregan en Comitán el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellano 2015 a la escritora chiapaneica Claudia Morales Ramírez por su obra No Habrá Retorno. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para quienes hacemos posible estos espacios informativos. Síganos a través de las redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter como 10 Noticias. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina